Miren, déjame la enfoca... Espérame... Aquí vamos bajando... El Monte de los Olivos... Ya casi... Anocheciendo... Lo bueno es que hay luces por aquí... Si no, nos trajimos nuestra lampara... Miren... Aquí otros en pies... Mira abajo... Peligrosos, ¿verdad? Ya grabé ahorita uno de arriba... Vamos... Muchos en pies aquí... Cuidado, papá... Vamos de bajada... Mira nomás... Qué chulada... Vamos a ver si enfocamos esta estrella... No, todavía no se mira... Sí... No, todavía no... Ahí está... Ahí está una estrella... Acá arriba está la Luna... Ahí está... Y acá está el Corto Creciente... Acá está otra estrella... Acá está otra... No se la puedo enfocar... No, no puedo... Bueno... Seguimos bajando... Por el mismo camino... Ahorita... Pero ahora... Casi de noche... Grabo esto... Como recuerdos... Familiares... Que recorrimos todo esto... Y... Pues... A lo mejor... Ustedes puedan sentir... También... Que van bajando... Esta bajada... A estas horas... Eh... Ya casi de la noche... Aquí está oscuro... Acá prendo el foco... Y... Ya siguen mirando... El... 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 Domo de la Roca... Aquí se está oscuro ¿Puedes dar el balance? Imagínense, andamos en un cementerio ¿Puedes dar el balance? 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 ¿Puedes dar la mano? ¿Puedes dar el balance? Hago muchas hormigas, déjenme un poco el cien pies que me faltó, el tercero Ahí lo veo muchas hormiguitas Mira muchas hormigas Acá está otro cien pies, o mil pies quizás Vamonos Ya grabamos muchos cien pies y mil pies Ya vamos a llegar a la carretera Como pueden escuchar los carros Que experiencia tan hermosa estamos viviendo ya, se nos está acabando el tiempo No es el que es por acá, miren En cantidad En cantidad A los baños están en la zona de la zona de la zona A ver, no es el que es por acá No es el que es por acá Ya nos vamos, aquí es el monumento de Absalom Ya nos vamos Ya, ok Ahí está el domo, miren Camiones turísticos Y este es de carga Aquí pasamos cuando había mucha luz La indications tranquila Aquí hay una corriente La criatura Como un parque Sibowis Ya se me ol dulu Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.